es amiguitos de anso y jimmy como van todo bien hoy en citó está un poquito delicada porque tiene una gripe un poco fuerte por eso no me ha acompañado yo también estoy un poco griposo pero no importa frente al caño en mis amigos porque tengo un vídeo de goyo jiménez los tipos de hostias joder vamos a reaccionar a este vídeo realmente le tengo muchas ganas a este vídeo bueno porque el goyo significa monólogo de calidad y segundo tipo de hostias que pasta chavales te vamos a reaccionar a este vídeo y si es bueno me gusta el igualcito si ustedes quieren que también la razón y más adelante entonces vamos a darle mis cracks y antemano seguirnos siga no soy el canal de agastro y de mi hija está subiendo cositas ahí está arrasando a cosas de la vela del año de ibai muy bacanas también por cierto muy interesante bueno amigos vamos a darle con todo a este gran monólogo tipo de hostias y el que dice delgado por qué hay tanto capullo al volante no no se vamos a ver qué obsesión con la velocidad joder o sea os queréis creer que ha adelantado a un pavo ahí en la calle mayor que iba el tío por lo menos a 190 por hora rapid pues aún se pone a insultarme el tío y amenazarme encima el clásico que hay con pinta de gañán que todo lo soluciona con los insultos y con la violencia será imbécil si lo cojo si es que vivimos en una sociedad hiper agresiva y esto es fruto de la educación de antes no claro de verdad es que antes en las escuelas algunos maestros pegaban o sea lo creéis posible pues sí a ver cómo lo explico a la gente más joven lo que hacéis vosotros ahora con ellos pero sin navajas vamos que en lugar de usar la pedagogía prefería la pegadogía pero claro cómo no te iban a zurrar si es que encima el que les autorizaba era tu padre iba y decía que maestro cómo va el crío hombre no va mal pero se distrae un poco me caguen si es que es muy tarugo ahora que si usted es que le tiene que dar un capón para que atienda usted se lo da y punto pero qué humillación por favor que habría pensado si yo lo hubiese hecho lo mismo hubiese ido a su trabajo y hubiese dicho al jefe y mi padre está la cafetería si es que es muy borracho si ve usted que lo tiene que despedir lo despide y punto los padres eran los primeros en repartir estopa con fines educativos su forma de zurrar se podía clasificar para mayor comprensión entre sus conjuntos su conjunto a guantazo calorífico su conjunto b paliza postraumática su conjunto c hostia previsora el guantazo calorífico normalmente a la hora del papeo y se llamaba calorífico porque no lo cuento lo hago cómete la sopa está fría cómete la sopa que está fría hostia calorífica muy bien lógica aplastante de padre si no puedo calentar el contenido caliento el continente y así hasta que llegó el microondas la paliza postraumática la daba la madre y se llama postraumática porque venía después de un trauma no lo cuento lo hago tú estabas jugando al fútbol te venía el balón enfilabas porterías corriendo soy butragueño soy butragueño soy butragueño soy butragueño te tropezabas con tu propio pie soy michel soy michel caías al suelo te desollaba las rodillitas ahí con el asfalto te levantabas llorando y pensabas me voy a mi casa a que me eche mi madre un escudo mira mi madre como es la persona que me ha traído al mundo pues seguro que me quiere en principio sí te veía a llegar y decía ay 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 pobrecito que te ha pasado pero oye de repente empezaba a transformarse y en plan doctor jekyll y mister si es que estás tonti te lo tengo dicho que no tienes cabeza muy bueno que tú ibas ahí pensando ¿qué pasa? no me he hecho bastante debate por mi cuenta esto que es un bonus track encima encima he llegado claro ante una madre postraumática el único sistema de defensa posible era el conocido como codo anti colleja ponías el codo así para ti y decías a veces hay suerte y se descoyunta la mano quedaba igual porque vuestra madre no sé pero mi vieja era como un doble de acción de bruxley y lo peor es que la muy cínica cerraba la hostia fina con una con una de sus grandes frases más me duele a mí tú pensabas ahí pues le tiene que doler vamos si es más que a mí lo que no está escrito o sea no pero sin lugar a dudas el peor de los subconjuntos por humillante era la hostia previsora si no he hecho nada para cuando lo hagas llegados a este punto he de decir en favor de mi padre que ha sido una de las personas más previsoras que ha conocido este país en casa le llamamos cariñosamente señor mafre vida el mafre vida a ver cómo me explico para que veáis lo previsor que era mi viejo hace 21 años entró en mi habitación y me hizo y esto para cuando haga chistecitos a mi costa en el club de la comedia está exagerando pues sí la verdad que sí mi padre me ha pegado nada más que una vez empezó en octubre de 84 y acabó la semana pasada pero vamos de todas formas el principal responsable de la agresividad que tenemos hoy no son los padres no era la televisión de entonces sí sí con esos programas que ponían llenos de desgarro de tensión de muertes sabéis de cuál estoy hablando no el hombre y la tierra no sé cuál es no lo cuento lo hago cambio una noche el más profundo de este para que esté lleno al abrigo de oscuridad el irocarecto el inius carcinus a toda su madriguera con el firme propósito de encontrar el sustento para su insaciable problema es sustento para su insaciable prole como mi viejo pero en fino mientras tanto en una encina no muy lejana una lechuza real vigila atentamente todos los movimientos del descuidado no 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 luego muy bueno increíble y realmente me encantó muy bueno creo que el sitio tiene que verlo me pareció brutal y nada amigos gracias por vernos nuevamente gracias por estar pendiente del canal por esa pinta de antes que llegamos a 21 mil personas ya casi amigos gracias por eso y bueno y vamos creciendo un poquito a poquito pero bien se les quiere mucho tenemos los mejores suscriptores de todo youtube amigos les quiere mucho chau chau